Público, nosotros continuamos ahí con más sabor recordando esa música de estos señores Caminantes, que en paz descanse Agustín Ramírez hasta el cielo Los vamos con esto que se llama Ramita de Matimba, venga Goza la Miguelito, saludos también para los lindos dicen por ahí Pónganle goza los lindos Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba, porque le fueron contando Ramita de Matimba, que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba, donde se está Marta bañando Ramita de Matimba Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matimba, a bañarme a la quebrada Ramita de Matimba, no tengo culpa ninguna Ramita de Matimba, que se vaya más atrás Ramita de Matimba Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba, porque le fueron contando Ramita de Matimba, que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba, donde se está Marta bañando Ramita de Matimba, que se vaya más atrás Ramita de Matimba, que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba, que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba, no tengo culpa ninguna Ramita de Matimán Que se va a llamar para atrás Ramita de Matimán Y por ahí me dijeron un saludo muy especial Hasta el pilón de la Unión Saludos a la gente de la Unión El Salvador Ok, seguimos saludando a los amigos Que nos acompañan La gente de la Unión La gente de Monazán Santa Rosa de Lima Y la gente de San Miguel Migueleño, Garrobero Migueleño, Garrobero Migueleño, Garrobero, Migueleño, Garrobero Migueleño, Garrobero, Migueleño Seguimos disfrutando De música sabrosa 100% campirada Con el mismo de siempre al mando Carlito Ligna de su servidor Y Guanaco Suizuera Ahí se Baila y goza Con los Guanaco Si Yo Solo Marcelo Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento No quiero que se vuelva en cadera Y que va a soncime a poner contento Yo quiero que se vuelva a la Padre Y que va a soncime a poner contento Es mi amevera, es mi amevera Es mi amevera esa mujer es mi amevera Es mi amevera, es mi amevera En el Acordillo de Oro, Miguelito de Nueva York Gózame, 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 gózame Gózame, 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 góz ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Cali bella, tan hermosa como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa romántica como la luna Cali bella, tan hermosa como Cali no hay ninguna Tan alegre, tan alegre, tan hermosa como la luna Para que lo besen hasta Colombia, dice Enamorado de Cali estoy Tengo amores en la sultana, tengo amores en la sultana Porque cuando a Cali yo voy, siento que la rumba me llama Porque cuando a Cali yo voy, siento que la rumba me llama Cali bella, tan hermosa como Cali no hay ninguna Tan alegre, tan hermosa como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa romántica como la luna Cali bella, tan hermosa como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa romántica como la luna Saludos a los DJs, a DJ Galáctico, saludos especiales También a DJ Vásquez, que está presente Y a todos los DJs que se encuentran esta noche En este bonito carnaval A los meros ingenieros de sonido ahí, verdad Siempre uniendo esos bonitos audios Así que saludos ahí Para los cumpleaños que tenemos por acá Saludos ahí para Mario Rubio Saludos Ahí está Bueno mi gente bonita, para todas aquellas que les gusta hacer el paso del tigre Al ritmo del tigre, para Carlitos Al ritmo del tigre ¡Suénala Miguelito! ¡Acelera el paso, dice! Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar No se perdía ningún carrete, toda la fiesta quería andar No se perdía ningún carrete, toda la fiesta quería andar Le gustaba el ritmo del chabaner Le gustaba la cumbia villera Le gustaba el ritmo del chabaner Le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la salsa Pero más le gustaba la ranchera Le gustaba también la salsa Pero más le gustaba la ranchera Pero este es el tema que le gusta a ella, que la cometire, que la cometire Y ese ritmo en esta guitarrita como se escucha hoy en el estado de Dallas Texas Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar No se perdía ningún carrete, toda la fiesta quería andar No se perdía ningún carrete, toda la fiesta quería andar Le gustaba el ritmo chabaner, le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la rachera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la rachera Pero este es el tema que le gusta a ella, que la cometire, que la cometire Pero este es el tema que le gusta a ella, que la cometire, que la cometire Pero este es el tema que le gusta a ella, que la cometire, que la cometire Pero este es el tema que le gusta a ella, que la cometire, que la cometire Pero este es el tema que le gusta a ella, que la cometire, que la cometire Me mando a llamar María Solomé, pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mando a llamar María Solomé, pa' que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado porque le toqué el tal, tal, tal A María Solomé Se ha contentado porque le toqué el tal, tal A María Solomé Me mando a llamar María Solomé, pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mando a llamar María Solomé, pa' que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado porque le toqué el tal, tal, tal A María Solomé Se ha contentado porque le toqué el tal, tal, tal A María Solomé En la acordeón de oro Miquelito Salud para Horacio González ¡Cumbia! Bueno amigos Y así Continuamos, así arrancamos En esta noche de alegría Celebrando este gran Carnaval de San Miguel Díselo Carlitos Queremos saludar a toda la gente que nos acompaña La gente de Sudamérica Hermanos de Guatemala, Honduras, Nicaragua Felicidades para Nicaragua Se llevó la corona en su universo Pero esta noche estamos Celebrando el Carnaval de San Miguel Aquí con ustedes Así que el saludo Principales para los salvadoreños Que lo bailan Vamos a ver Una bulla fuerte El Salvador No, 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 no Que se escuche desde las 10 de la de El Salvador Una bulla fuerte El Salvador Ahí salvo Continuamos Disfrutando Esta noche Con música sabrosa Dice Miguelito Cuando todo te ofrecía No lo pide aceptar Cuando todo te ofrecía No lo pide aceptar Ahora que no tengo nada Tú me pides mochililla Ahora que no tengo nada Tú me pides mochililla Me pides plata No tengo nada Me pides ropa No tengo nada Me pides casa No tengo nada Me pides carro No tengo nada Me pides media No tengo nada Pides zapato No tengo nada Me pides tanga No tengo nada Me pides todo No tengo nada Y me pide todo, todo Y si así, como vives, te mueves Puro movimiento y cadena negra Arriba esa bandera salvadoreña, arriba, arriba, arriba Cuando todo te ofrecía, no lo quisiste aceptar Cuando todo te ofrecía, no lo quisiste aceptar Ahora que no tengo nada, tú me pides nochería Ahora que no tengo nada, tú me pides nochería Me pides plata, no tengo nada Me pides ropa, no tengo nada Me pides casa, no tengo nada Me pides carro, no tengo nada Me pides pedia, no tengo nada Me pides zapatos, no tengo nada Me pides tangar No tengo nada Me pides todo No tengo nada Y me está dejando Pobrecito Suicito Díselo a Carlitos Seguimos hablando a nuestra gente que nos acompaña siempre A la familia de Willy Ventura que está por ahí también disfrutando A Darwin, a Fran También saluditos especiales para Mirna De parte de su esposo Julio Que esta noche está cumpliendo años Así que saluditos a Mirna Que lo disfrute esta noche Bonita Con Juanaco Swing Seguimos con más Música sabrosa Armando Queremos mandar saludos especiales ahí para William Jr. Así que ahí está el saludo muy especial para William Jr. Así que continuamos nosotros hoy con más Lo dejamos Con la pose De Jaime Guevara Dice maestro Me vaciló Suénalo Esa mujer que me quiso mucho Y me despreció y no sé por qué Anda contando que no me quiere Que solo me quiso vacilar Esa mujer que me quiso mucho Y me despreció y no sé por qué Primero que me dio su cariño Y qué corazón tiene esa mujer Qué corazón tiene esa mujer De qué manera a mí me engañó Qué corazón tiene esa mujer De qué manera a mí me engañó Hubo nomás con mis sentimientos Mi corazón a ella destrozó Hubo nomás con mis sentimientos Mi corazón a ella destrozó Están contando que no me quiere Que solo me quiso vacilar Y yo tan tonto que le creía Que mi cariño le dio importar Anda contando que no me quiere Que solo me quiso vacilar Y yo tan tonto que le creía Que mi cariño le dio importar Qué corazón tiene esa mujer De qué manera a mí me engañó Qué corazón tiene esa mujer De qué manera a mí me engañó Hubo nomás con mis sentimientos Mi corazón a ella destrozó Hubo nomás con mis sentimientos Mi corazón a ella destrozó Para que me lo hace Marcela Hasta California Qué corazón tiene esa mujer De qué manera a mí me engañó Qué corazón tiene esa mujer De qué manera a mí me engañó Hubo nomás con mis sentimientos Mi corazón a ella destrozó Hubo nomás con mis sentimientos Mi corazón a ella destrozó Y en la voz de Carlitos Aprovechando la ocasión Un saludo muy especial Para Héctor Gómez Que hoy está de manteles largos Tirando la casa por la ventana Sí, 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 sí de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos, ay agüita, agua de coco, ay agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos, caramba que las mujeres vuelven a los hombres Y esas mujeres son las armadoreñas mamacitas Hay agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Hay agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Llega el acordeón Desde la ciudad de New York Miguelito Te digo saludos Para José Flores Dice por ahí Gózala José ¡Epa! Bueno amigos Y pues la verdad Tenemos muchos saludos Para este público esta noche Tenemos muchos cumpleañeros Así que saludos especiales Para todos los cumpleañeros Que andan por acá Y pues que están bailando Con los guanatos swing Y de estas agrupaciones Que ya disfrutaron Saben que después de nosotros Se nos viene Banana Shop Para que sigan disfrutando Esta noche Al máximo Bueno mi gente Vamos bajando de sabor Un saludo muy especial Para Ladrillo Seco Desde la Manzanilla Ahí está el saludo muy especial Para Ladrillo Seco Hasta la Manzanilla Papá Nos vamos con esto Recordando el Tigre Sabanero Nos vamos a transportar Para el Carnaval de San Miguel Allá en el mero San Miguel A bajar Cumbia Para que la goce José Flores Y Karina Cumbia La cumbia rebaja La cumbia rebaja 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 La cumbia rebaja La vamos a tocar La vamos a tocar A tocar A tocar La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La tienes que bailar, la tienes que bailar, que bailar, que bailar La tienes que bailar, la tienes que bailar, que bailar, que bailar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar Porque seguimos vacinando para que sigan bailando las mujeres Las mujeres, las mujeres Y para que sigan bailando los hombres Los hombres, los hombres Para que sigan bailando las viejitas Las viejitas, las viejitas Para que sigan bailando los viejitos Los viejitos, los viejitos Y para que sigan bailando las niñas Las niñas, las niñas Y para que sigan bailando los niños Los niños, los niños Aníbal, suéname el tambor Para que la gocen DJ Galáctico Y DJ Vázquez Los lindos A gozar Huepa ya, huepa ya, huepa ya Goza la DJ Galáctico La cumbia rebaja La cumbia rebaja La vamos a tocar La vamos a tocar a tocar, a tocar, la tienes que bailar, la tienes que bailar, que bailar, que bailar, la tienes que bailar, la tienes que bailar, que bailar, que bailar, no van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar, no van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar, porque seguimos vacilando para que sigan bailando las mujeres, las mujeres, las mujeres, y para que sigan bailando los hombres, los hombres, los hombres, para que sigan bailando las solteras, las solteras, las solteras, para que sigan bailando los solteros, los solteros, los solteros, para que sigan bailando las niñas, las niñas, las niñas, y para que sigan bailando los niños, los niños, los niños, suename el Vamos a ver Dallas, Texas A ver quién manda esta noche Quiero saber Un grito fuerte en las mujeres Ahora vamos a ver Los cachismones, los que mandan en casa Un grito fuerte de hombres Ahora sí me convencieron Aquí en Dallas, Texas Están los mero machos alfa Al que no le revisan el celular Al que le pagan la cuenta Salvadoreñas y salvadoreños A seguir disfrutando este carnaval de San Miguel A recibiendose al Comité Cívico Centroamericano Organizadores de este magno evento Seguimos con más cumbia para ustedes